El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Alza tu voz por las que ya no pueden hablar. La violencia de género es una pandemia, como la COVID también mata. Yo alzo mi voz contra la violencia de género, ¿y tú? 40 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2020 a manos de sus parejas o exparejas. Yo alzo la voz por las que ya no pueden hablar. Alza tu voz por las que ya no pueden hablar. Una de cada dos mujeres mayor de 16 años ha sufrido violencia a lo largo de su vida. Alza tu voz por las que ya no pueden hablar. 39.757 mujeres han necesitado orden de alejamiento y medidas cautelares de protección en el 2019. Yo alzo mi voz contra la violencia de género. Alza tu voz por las que ya no pueden hablar. Yo alzo mi voz contra la violencia de género. No te calles, no te calles. Alza tu voz por las que ya no pueden hablar. Que tu silencio no te haga cómplice. No te calles. Alza tu voz contra la violencia de género, porque nos va la vida en ello. Yo alzo mi voz contra la violencia de género. Alza tu voz contra la violencia de género, porque nos va la vida en ello. Alza tu voz contra la violencia de género.